y bienvenido o bienvenida snow runner vamos a ir hoy a cantera a empezar a buscar las torres y mejora voy a ir con el hammer y vamos a salir desde el taller este es el camino que vamos a hacer hay tres salidas hacia cantera una está aquí al norte otra está al oeste y otra está al suroeste voy a usar la de arriba porque me parece más cómodo para ir por carretera de asfalto casi todo el tiempo voy a resumir esta primera parte un poco pero voy a contar un poquito lo que voy a hacer voy a ir a por este remolque que he visto ahí que está todavía sin usar y luego le voy a echar gasolina aquí en la estación de combustible y me voy a ir con él hacia cantera lo dejaré allí al otro lado y desde allí empezaremos a buscar las torres y mejora vámonos para allá voy a resumir como digo esta primera parte del vídeo para que no se haga interminable porque lo interesante aquí está en empezar a buscar las torres y mejoras en cantera así que vámonos para allá voy a voy a ir a por el remolque de combustible y seguimos a partir de ahí ya estamos por aquí en el umbral hacia cantera tengo el remolque lleno de combustible vamos para allá y vamos a ver qué tal esta nueva zona no la conozco todavía nunca estaba aquí a ver si encontramos fácil las torres y la mejora vamos a ver primero un vistazo general al mapa a ver tenemos seis torres y estamos en el norte bueno pues habrá que buscar lo primero esta torre de aquí supongo y luego pues ya iremos para donde nos vayan dejando el remolque de momento me lo llevo mientras que tenga carretera de asfalto me lo llevo en el momento aunque vea ya que se complica ahí lo dejaré recargaré el depósito del coche a tope y ya ver en el futuro si lo llevo más adelante o no a ver aquí tenemos un edificio vamos a entrar en él se puede ir al mismo sitio por los dos lados pero yo lo que quiero es primero descubrir el edificio vamos a activar la atracción bueno por cierto reventa un poquito el coche he reventado un poco el hammer he reventado todo el motor a mira perfecto aquí tenemos una gasolinera tenemos un remolque grande de combustible vamos a volver a repostar y aquí no se puede repostar el remolque lo que he tenido que hacer es repostar el coche y desde el coche echarle gasolina al remolque y así lo he hecho dos o tres veces hasta que por fin ha llenado completamente el remolque de combustible bueno vamos a ver si descubrimos mapa por aquí tenemos a la izquierda camino de tierra y para adelante camino de asfalto yo creo que este es el camino que nos lleva a la torre entonces quizá quizá debería dejar el remolque aquí y adentrarme ya con el coche sin remolque hasta aquí a ver si llegamos a esa torre voy a dejar el remolque aquí en el lado derecho me parece mejor me parece que va a molestar menos vamos a desacoplarlo y vámonos con el hammer la verdad que el hammer tiene bastante autonomía porque gasta muy poquito entonces el remolque no sé si me va a hacer falta pero bueno como estaba ahí y me pillaba de camino por eso lo he pillado a ver aquí supuestamente hay un camino pero yo no lo veo es este de aquí no y la torre ya se debería ver esa es la torre no hay bastante fango no 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 lo parece pero pero según de mucho el coche parece que la tierra está más cerca de lo que realmente está vamos a meter marcha corta bloqueo diferencial y vamos a subir hasta la torre que está en altura no sé cómo se llega bien a esa torre hay como un edificio también supongo que es por aquí porque el camino sigue por aquí habrá que hacer un pequeño rodeo espero que el camino gire ahora a la izquierda bueno bueno que vuelco aquí a ver vamos a verlo bien no gira a la izquierda el camino pues entonces voy a intentar subir a lo loco por ahí voy a intentar subir por ahí no voy a dar el rodeo tan grande que parece que hay que dar yo creo que debería poder subir vamos a comprobarlo a ver por dónde se ve fácil el acceso yo creo que por aquí a mi derecha no en esta roquita de aquí enganchado el cable ahí a mira perfecto enganchado el cabestrante en la torre pues ya sólo me queda tirar del cabestrante mira mira perfecto perfectísimo y ahora vamos a entrar en el cuadro este azul que es enorme observatorio abierto y empezamos a descubrir ya los encargos no parece que haya de momento ninguna mejora vamos a hacer la observación ese edificio parece una pequeña iglesia bueno vamos a echar un vistazo a lo que hemos descubierto tenemos dos umbrales a tierras inundadas aquí tenemos la cantera la famosa cantera ahí tenemos la otra torre que no sé cómo se llegará y bueno tenemos ahí una serradero a lo mejor decido ir para el sur ahora hay que decidir vale o seguimos hasta la otra torre o bajamos hasta el sur bueno creo que voy a volver y voy a ir por el camino de asfalto hasta la otra torre que no sé cómo cómo se llegará pero supongo habrá que dar un rodeo porque por esta parte no tiene acceso así que vámonos para allá voy a bajar por aquí por donde he subido voy a enganchar el revuelque de combustible y vamos a seguir para allá esto va a ser un poquito peligroso pero bueno si vuelco voy a buscar en la manera de con el cabestrante autónomo de darle la vuelta a ver por aquí vale bien ha sido fácil desde aquí incluso se podría llegar a la carretera de asfalto pero me temo que este pequeño tramo que hay entre los árboles no creo que sea tan fácil cruzarlo seguramente tiene muchísimo barro bueno tenemos la primera torre quedan cinco no he descubierto mejoras ahí solamente algún encargo que otro he visto que para donde vamos ahora hay un hay una carne en la carretera de asfalto hay un encargo vale que pone despejando camino o algo así me parece que el camino de asfalto está cortado vamos a ver exactamente si podemos pasar por un lado o no y vamos a pillar ese encargo claro porque ese encargo habrá que hacerlo de los primeros me gusta hacer primero los encargos que reparar los caminos cortados los puentes cortados etcétera vamos a enganchar aquí el remolque vamos a llevarlo más para adelante bueno el coche lo tengo ya reventado a ver freno de mano acoplamos el remolque y vámonos para adelante le he pegado antes un golpe tontísimo al coche contra un poste porque es que el coche en asfalto se va mucho para los lados no no me parece tan realista no porque por tener los los neumáticos de tierra el coche no se tiene por qué ir tanto para los lados es normal que vaya más lento que con unos neumáticos para asfalto no pero eso de que se vaya tanto para los lados es muy molesto y muy peligroso también bueno ahí hay una pequeña garita abandonada no se parece que está abandonada bueno vamos a seguir para adelante por el camino de asfalto aquí tenemos eso el camino que está cortado vamos a vamos a pillar el encargo y yo voy a ver si puedo pasar bueno bueno me dan un montón por el encargo no sé lo que hay que hacer exactamente ya lo veremos yo voy a intentar directamente por aquí por qué no con remolque y todo bueno está cortado para los camiones pero los coches pasan así que perfecto vamos a seguir el camino vamos a ir hasta donde más o menos me he marcado por allí dejaré el remolque repostaré gasolina en el coche y buscaremos la segunda torre del norte que yo creo que es ya por aquí ese era el último punto de control a la derecha está la cantera y para adelante sigue el camino vamos a echar un vistazo en el mapa claro es que no me interesa irme para allá me interesa venir aquí entonces vamos a dar un poquito marcha atrás voy a dejar ahí el remolque y vamos a hacer este camino de tierra y yo creo que aquí mismo este es este es el camino que me debe llevar hasta ahí así que venga vamos para atrás este es el caminito vamos a dejar aquí el remolque primero voy a repostar al revés no ahí está repostamos a tope desacorpor el remolque y vamos a seguir para adelante lo he dejado un poco ahí en medio ya lo pondré mejor bueno como siempre serán varios capítulos vale porque la exploración de torres y mejora en un capítulo pues sería un capítulo de una hora y eso que voy a recortar toda esa primera parte pero es que no quiero que haya capítulos de una hora no creo que nadie se trague una hora seguida así que haré dos o tres capítulos de 20-30 minutos los que sean hasta que descubra las seis torres y todas las mejoras que estén a la vista luego siempre queda alguna mejora que no se ve con las torres que habrá que buscarla más adelante pero bueno a ver si por lo menos pillamos un motor nuevo para el para el camionazo a ver este es el caminito que sube hasta la torre las torres suelen estar en altura como es lógico porque son torres de observación bueno está chulo eh el caminito este está seco con lo cual el coche va muy por aquí es por donde mejor va el coche en caminos de tierras secos bueno aquí tenemos la torre descubrimiento en todo terreno voy a detener el motor mira ya tenemos la primera mejora descubierta otro objetivo que será otro encargo vamos a hacer la observación a ver un poquito el mapa alrededor y vamos a ver en el mapa donde está la mejora bueno aquí está la primera mejora eh podría bajar podría bajar el hueco está por aquí para que yo baje el hueco está por aquí lo que pasa que yo no sé si será mejor tirarme derecho porque es que todo este tramo todo este tramo puede tener mucho barro voy a hacerlo así pero sospecho que puede ser incluso mejor ir derecho ¿no? y luego si vuelco a ponerlo con el cabestrante autónomo pues darle la vuelta ahí tenemos el umbral a la otra zona que se llama Zimnegorsk bueno es la única mejora que veo vamos a por ella vamos a por ella para adelante a lo loco por aquí para abajo a lo loco eh ese palo no se rompe cuidado que hay que bajar muy derecho ¿vale? aunque te tires para abajo hay que poner el coche derecho porque si el coche va un poquito de lado vas a volcar y luego hay que ir despacio porque si pegas el frenazo pues el coche hace caballito por la parte de atrás y vuelca ¿no? ah mira por lo menos esta zona yo esperaba una zona llena de barro y no es una zona seca llena de piedra está un poquito inclinado la ladera de la montaña y está llena de piedra pero bueno yo creo que llegaremos bien me daba más miedo el barro vale pues ya tenemos la primera mejora tenemos dos torres y una mejora con lo cual vamos bastante bien freno de mano de tener motor para ahorrar solamente he gastado 7 litros eh del depósito vamos a conseguir la mejora es una suspensión personalizada que no es para este camión es para el Tuz 166 ese es el coche antiguo que rescate que por cierto lo he vendido bueno pensando lo mejor lo que voy a hacer es volver porque aquí hay dos caminos de tierra que parece que se terminan uno se termina ahí el otro se termina aquí desde aquí podría tirarme y llegar a ese camino de ahí pero yo creo que es más sensato volver y dejar el remolque por ahí vamos para allá y vamos a hacer vamos a intentar hacer por lo menos una torre más ¿no? una o dos a ver a ver cuántas da tiempo porque tampoco me gusta que sean muchos capítulos ¿no? de torres y mejoras cuanto menos capítulos mejor pero eso con un máximo de 30-40 minutos por capítulo porque si no se hacen demasiado largos ¿no? a ver vamos a enganchar aquí y vamos a volver un poquito ya que estamos aquí pues el remolque me lo llevo para atrás porque así tendré luego más autonomía ¿no? en cuanto deje el remolque pues tendré más más kilómetros para poder moverme por ahí dentro sin remolque no quiero llevarme tampoco el remolque demasiado para dentro del mapa he pasado el tiempo son las 6 de la mañana a ver me parece que ya está por aquí ¿verdad? este es el caminito bueno pues vamos a dejar el remolque aquí vamos a repostar estos 10 litros no he gastado vamos a repostarlos y vamos a desacoplar el remolque y ahora pues vamos a seguir los puntos de control hasta donde he podido ver en el mapa porque ya la otra parte del mapa está oscura y una vez que llegue ahí al último punto de control ahí tendré que mirar de nuevo el mapa y veré si tengo que ir para la torre de la izquierda o para la de la derecha ¿no? la que vea más asequible para esa me iré porque no queda claro viendo ahora mismo el mapa tal y como está no queda claro que torre va a ser mejor hay mucho barro aquí ¿verdad? y como arena movediza había mucho mucha profundidad ahí pero bueno ha sido un tramo muy corto me gusta irme fijando en todos los caminos en las complicaciones que hay en cada camino ¿no? para eso son también estos capítulos de exploración hay que aprovechar y mirar bien todo aquí sería para la izquierda aquí sería para la izquierda bueno la verdad que tengo muchísima gasolina para mucho tiempo si no me atranco demasiado en el barro a esta velocidad podría recorrer casi todo el mapa bueno así ya no así ya no a esta velocidad se gasta muchísima gasolina así tan lento que claro hay como charcos de arena movedizas ¿no? aquí hay otro charco enorme voy a pegarme a la izquierda para poder ayudarme de los árboles cuidado aquí bueno de momento el mapa me gusta bastante pero es un poquito más difícil que el mapa anterior que tierras inundadas ¿no? es normal normalmente los mapas posteriores al primero suelen ser un poquito más complicados hay muchos baches los caminos son muy irregulares hay algo de barro aquí por ejemplo con un camión pues sería complicado vale aquí termina el camino que tengo marcado en el mapa voy a avanzar un poquito más porque aquí no hay otra opción y vamos a mirar de nuevo el mapa aquí mismo aquí ya hay un cruce hay que hacer un camino muy extraño vamos a llegar hasta ahí entonces creo que es más sensato ir a esta torre de aquí y la otra pues a lo mejor la dejo para otro capítulo ¿no? porque desde esta torre de aquí pues a lo mejor ya me interesa seguir para el sur y no volver y cuando termine toda la exploración seguramente lo que haré será rescatar el camión que habrá que ver si aquí hay talleres aquí no hay nada aquí ah mira aquí hay otro mira que bien aquí hay otro remolque bueno hay varios remolques ¿no? con piezas pero hay un pequeño remolque de combustible que me va a venir muy bien me va a venir perfecto de hecho lo voy a enganchar y me lo voy a llevar a un camino porque aquí dentro pues siempre es más incómodo tener que entrar aquí a repostar así que voy a dejarlo por ahí en algún camino pero primero voy a avanzar con él todo lo que pueda a ver que aquí hay un charco bueno 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 no sé yo no sé yo con el remolque por aquí a ver a ver el remolque yo creo que lo voy a dejar ya aquí mismo y vamos a ir directos a esta torre y desde esta torre buscaremos las mejoras que haya cerca y yo creo que con eso ya liquidaremos ¿no? este capítulo y en el siguiente haremos las otras tres torres y las mejoras que se puedan es que es caro no sé si dejar aquí sí lo vamos a dejar aquí vamos a repostar primero bueno no me deja repostar debe ser algún bug porque no tiene ningún sentido por lo menos me debería salir el cartel para aunque no tenga combustible que yo creo que sí que está lleno pero si no tuviera combustible me debería salir el cartel y me debería permitir echar gasolina desde mi coche hasta el remolque ¿no? no entiendo por qué no sale el cartel vamos a seguir hasta la torre y vamos a buscar y vamos a buscar las mejoras que haya por aquí cerca bueno bueno como se hunde el coche en algunos sitios a ver a ver voy por este lado de la carretera y vamos a ir ya subiendo esta es la subida que nos lleva hasta la torre que no la veo todavía pero debe estar cerca cuidado ¿cómo se sube para allá? ah mira la torre está ahí delante bueno en teoría el camino dice que sigue por aquí hasta ahí y luego hasta la torre y ya veremos desde ahí vamos a hacer la observación y ahora según vea el mapa ah vale que se supone que es entre estas rocas ¿no? yo voy a subir directo para allá y ahora podría ir por ahí bueno rocas muy gordas cuidado aquí porque cualquiera de estas rocas te puede hacer volcar vale vamos a la torre vamos a hacer la observación y vamos a ver qué hay por aquí cerca aquí hay un remolque pero es una casa es una casa remolque a ver el remolque no lo he descubierto porque esto es experiencia ¿no? ubicación de mejora descubierta perfecto otra mejora vamos a hacer la observación y vemos el paisaje por aquí cerca bueno muchos árboles mucho campo a ver mejoras tenemos una mejora aquí arriba y tenemos otra mejora allí abajo vamos a hacer una cosa vamos a ir a esta cuarta torre la otra mejora de arriba la dejaremos para el siguiente capítulo porque va a ser más fácil desde aquí desde ese observatorio así que venga vamos para allá y así y así haremos cuatro torres en el primer capítulo y así el segundo capítulo no será tan tan largo ¿no? porque hay veces que que intento a lo mejor repartir el mismo número de torres por capítulo pero claro hay que pensar que las torres del siguiente capítulo van a ser más difíciles porque están más lejos y quedarán algunas bastantes mejoras por encontrar entonces casi prefiero hacer cuatro torres y dos en el próximo que espero que sea el último capítulo de búsqueda de torres y mejoras ¿no? de esta zona a ver si podemos hacerlo todo en dos capítulos es que es muy fácil llegar a esta torre solamente seguir este camino y estamos en la torre y luego a ver desde ahí si podemos llegar a la mejora gasolina tengo para llegar cuidado aquí bueno el mapa está bastante chulo me gusta los caminos son un poquito malos son muy estrechos hay árboles hay muchísimos baches hay arenas movidizas ¿no? los sitios donde hay agua donde está mojado el suelo a veces se hunde muchísimo el coche pero son zonas pequeñitas ¿vale? entonces se hunde mucho pero pero no dura mucho la zona ¿no? bueno esta es la cuarta y última cuarta y última torre que vamos a hacer en este capítulo vamos a hacer la observación también freno de mano detener el motor otra mejor descubierta no sé si será la misma que ya tenemos vista vamos a hacer la observación bueno muchos árboles a ver y vamos a observar a mano esta es la otra mejora que hemos descubierto ¿no? y bueno ya tenemos aquí un encargo que se llama naufragio tenemos ahí un otro remolque de combustible ah pues mira es interesante ese remolque de combustible a lo mejor lo dejo allí o lo acerco aquí al camino pero me va a venir bien tenerlo por ahí abajo esta mejora no va a ser fácil llegar a ella habría que llegar desde este camino bueno pues lo que vamos a hacer visto lo visto es dejar el capítulo aquí porque se puede hacer un poquito largo y en el próximo capítulo iremos primero por esta mejora luego a esa torre y luego desde esta torre volveremos para acá y pillaremos esa mejora y luego habrá que subir hasta esa torre a lo mejor luego después de pillar esta mejora vuelvo por aquí pillamos esa mejora y luego la torre bueno ya veremos vale pero más o menos ese es el plan que puede funcionar para el próximo capítulo este lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo chao 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 chao